Una segunda etapa. Este 21 de febrero, un grupo de 20 personas dedicadas a la actividad turística en Pérez Celedón comenzarán a recibir un curso básico de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Terminamos en diciembre cursos de primeros auxilios, tanto el curso básico de primeros auxilios como reanimación cardiopulmonar, que eso se hizo para guías de turismo con la Cruz Roja. Este año se va a hacer una nueva versión, digamos, una nueva edición de esos cursos. Van a ser ocho cursos también, BPA y RCP, fundamentales para la actividad turística, para garantizar la seguridad de los turistas y para todos, la seguridad para todos los usuarios de servicios turísticos y recreativos de alimentación. Vamos a tener empresas de diferentes índoles en estos cursos. Va a ser aquí en el centro, en el Complejo Cultural, y es algo que apoya a la municipalidad, parte de las estrategias de la Oficina de Turismo justamente para eso. Bien, invitamos a las personas a que vengan a conocer a Pérez, pero tenemos que garantizar la calidad de la experiencia turística, y por eso es que hacemos estos cursos. Se brindarán en el Complejo Cultural en San Isidro del General, con el fin de que la población que atiende a turistas estén preparados. Vamos a hacerlo acá en el centro, por un tema de facilidades, de locales, y también porque queremos reunir a diferentes distritos, entonces pues el centro es un buen espacio. Y va a ser igual, los mismos contenidos de la primera edición, ¿verdad? Cursos de 40 horas o 20 horas certificados, de manera gratuita para las personas, empresarios, guías y colaboradores de turismo. La Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad trabaja de la mano con las diferentes empresas que brindan los servicios para atender las necesidades que plantean. Tenemos una estrategia, digamos, de comunicación con las empresas turísticas, de manera que ellas mismas son las primeras que conocen la información de los cursos y se inscriben, ¿verdad? Porque está dirigido a empresas turísticas del cantón. Entonces, sí, ya tenemos casi cupo lleno, ¿verdad? Se han ido inscribiendo, es una necesidad que hemos identificado desde el año pasado. Y, bueno, estamos dando respuesta a esas necesidades de la gente, ¿verdad? A través de cursos de primeros auxilios que la Municipalidad de Pérez de León nos ofrece de manera gratuita. Con ello, ya 60 personas dedicadas a la actividad turística tendrán la formación necesaria en primeros auxilios. En la primera parte de este curso participaron 40 personas, guías turísticos sobre todo de la zona de San Pedro, de San Jerónimo, de San Pedro. Y también acá en el centro se hicieron otros para, sobre todo como guías de Rivas, de Páramo. Y ahora se abrió más a todo el cantón y sumamos dos cursos más. De manera que vamos a tener 60 personas capacitadas en el área. Estos cursos se brindan de manera gratuita.